qué tal cómo estás una vez más nos encontramos aquí en ciudad activa a continuación vamos a hablar acerca de revestimientos porque tanto para paredes interiores como para exteriores existen múltiples alternativas para poder elegir ahora nos vamos directamente hacia pinturerías drap desde donde nos muestran algunas de las propuestas que hay para poder utilizar en revestimientos un poco la variedad que tenemos en revestimientos de paredes para interior para exterior en pvc en wpc con variedades en 3d como lo que están viendo acá hoy se han empezado a reemplazar un poco el papel tradicional que aún se sigue utilizando en las paredes como revestimiento no y decorativo y la tendencia va hacia nuevos productos que han ido entrando y realmente son de libre mantenimiento no necesitan pintura son de fácil instalación por ejemplo un revestimiento como que teníamos que era web panel que son tiras de wpc que se pegan directamente en la pared de acabado liso hoy salió un revestimiento en 3d que se puede ver acanalado no es cierto por eso es 3d porque tiene su irregularidad el producto vienen tiras de 3 metros de fácil instalación en cuatro colores blanco gris y dos tonos de color 100 mil madera la verdad que estos productos simplifican mucho a la hora de tener que resolver algún palier algún hall de entrada de edificio alguna pared de oficina o algo que tengamos que decorar esta línea sirve para interior da un muy buen resultado es totalmente lavable se puede limpiar porque es un producto que es pvc entonces tiene muy buena resistencia no lo ataca la humedad y la instalación es muy simple se utilizan por cada tira tres como pueden ver estos que son para instalarlos que son una especie de clic que se ponen y se enganchan para que para que una vez que lo tenemos enganchado van a ver la instalación en la pared lleva dos tornillos con tarugo dependiendo el tipo de pared es el tarugo que vamos a utilizar eso nosotros lo tenemos después esto queda cubierto por supuesto que el tornillo va en los orificios que vemos acá y tiene un macho y un hembra donde después encastra y realmente queda tapado así se hace la instalación de todo el revestimiento sobre todo el largo de la pared hay que tomar las medidas para después ir haciendo el corte que se necesite que se puede hacer un corte tranquilamente con una caladora con una sierrita porque es un material que no requiere de máquinas muy sofisticadas para poder hacer la instalación les cuento que también el revestimiento se puede poner con un cemento de contacto de cualquier marca de doble contacto puede ser con cinto alueno como todo cemento de contacto le tenemos que poner a las dos partes una al revestimiento otra la pared esperar el tiempo indicado cuando ya sabemos que uno le pasa la mano y no queda pegajosidad está listo para aplicarlo lo pegamos sobre la pared entonces el revestimiento queda terminado si tenemos que darnos cuenta que la pared esté bien y no se descascar en ni nada porque si no lo que quede adherido se va a venir entonces es importante tener en cuenta que esa superficie esté bien después otra forma de colocar si hay mucha irregularidad en la pared podemos utilizar un bastidor utilizando una omega o puede ser un listón de madera también donde después de colocar el listón o la omega hacemos la colocación del panel vamos a estar colocando la grampa sobre el listón o sobre la omega así sucesivamente para después hacer la colocación y da un muy buen resultado esos son un poco los tips a tener en cuenta para después tener un buen resultado al colocar el revestimiento esto hablando en interior y también tenemos el WPC con filtro UV para exterior que viene en tres colores viene gris y viene en dos tonos de marrón el procedimiento es muy similar con grampas para poder encastrarlo y si no también si la superficie es muy buena la superficie es muy buena el muro está bien podemos directamente trabajar con un tornillo Fisher que tenga buena adherencia un tarugo del 10 un Fisher del 8 que sostiene y esto ustedes pueden ver que tiene un acanalado donde vamos a poner el tornillo vamos a hacer el orificio y va a quedar por debajo para después cuando uno viene encastrando después la cámara la cámara lo va a tomar bien el tornillo quedaría digamos ahí como para que se aprecie un poco gráficamente la instalación también es otro material muy simple la junta queda perfectamente es 100% impermeable es resistente a la humedad por eso o sea que no es un producto que tengamos que estar pintando todos los años porque simplemente uno lo puede limpiar lavar o hidrolavar y ya queda totalmente limpio es muy similar al material de los decks de pvc que también comercializamos también nosotros o WPC que dan un resultado muy bueno también traen algunos accesorios como un tapacanto o alguna otra terminación que se necesite también viene en tiras este material así que hoy les presentamos estos materiales que se están empezando a utilizar para reemplazar revestimientos tradicionales que ya venimos conociendo todos para exterior o para interior y realmente quedan muy bien a la hora de hacer una buena terminación los esperamos a todos en nuestros cuatro locales en el que estamos hoy San Luis y Juan de Justo en el Belgrano de Esquina Funes, Constitución y Ricardo Palma y Bolívar y Victoriano Monte para poder ver todos estos productos. Muchísimas gracias. Acordate que todos los contenidos que vamos viendo semanalmente en Ciudad de Activa los podés revivir en nuestro Instagram. Allí nos encontrás como Ciudad Activa TV Pinturas, revestimientos, pisos y papeles, todo para tu obra. Pinturerías DRAP. Construcción en seco, sistema Steel Frame. Encontranos en Facebook e Instagram como arroba pinturerías DRAP. Más de 40 años construyendo juntos. Unidad de cardiología clínica, Doppler Color, Ecoestress, Holter, rehabilitación del cardiópata, ergometría digital, tilt test, mapa, prequirúrgicos a demanda, cardiología infantil, 4910024. Autociclo Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota. Una empresa del Grupo Simone. Avenida Constitución 7501. www.autociclo.com.ar. Electro Constitución. 20 años iluminando al norte de la ciudad con el mejor asesoramiento. Atención al gremio y en obra. Electro Constitución. Avenida Constitución. Esquina López y Planes. 471-1956. Ahora en Ciudad Activa nos vamos directamente hacia Neumax, Bosch Car Service, porque desde allí Daniel Michelli nos va a hablar como siempre, obviamente acerca del automóvil y su tecnología, pero más específicamente de uno de los componentes del auto. Veamos juntos de cuál se trata. En estos micros lo que nosotros normalmente hacemos es justamente charlar sobre la tecnología del automóvil y a veces charlar de algunos cuidados que podemos tener para preservar la vida útil de nuestro vehículo y de las partes que de él componen. El tema que vamos a charlar hoy ya lo hemos charlado en otras oportunidades, pero más que nada referidos al funcionamiento. Pero hoy vamos a charlar un poquito de cómo cuidarlo para que dure un poco más. Me estoy refiriendo al embrague del auto. El embrague del auto es muy conocido porque es el primer gran problema que se encuentran los conductores cuando empiezan a manejar. El manejo del embrague se pone complicado, el auto tironea, se para, lo suelto demasiado rápido, lo suelto demasiado despacio. Cuando logramos dominar ese pedal del pie izquierdo es cuando ya empezamos a mejorar nuestro manejo. Pero el embrague en sí es una pieza que es difícil de acceder cuando hay que repararla y por ende costosa no solamente en lo que tiene que ver en sus repuestos en sí, en sus mecanismos, sino también en la mano de obra porque lleva bastante tiempo y es un gasto bastante importante cuando uno tiene que repararlo. Entonces, si bien todo es importante dentro del vehículo y todas las partes queremos que duren mucho, lo que hoy nos ocupa es el embrague. Y vamos a charlar de dos o tres cosas fundamentales para cuidar del embrague que son muy sencillas y les va a permitir que la vida útil del mismo sea un poquito más larga. El primer consejo a dar, que es quizá también uno de los primeros consejos que recibe el conductor cuando está aprendiendo a manejar, es no apoyar el pie izquierdo continuamente sobre el pedal. Ustedes saben o se dan cuenta que cuando van a presionar el pedal del embrague hay un primer tramo pequeño donde el pedal está libre. A partir de ahí uno encuentra una cierta resistencia que es el momento cuando el rodamiento de empuje, la crapodina del embrague, toma contacto con la placa y cuando ustedes siguen presionando el embrague ahí es donde el embrague despea. Pues bien, mantener el pie continuamente apoyado sobre el pedal lo primero que hace es deteriorar rápidamente el rulemán de empuje. Algo que debería funcionar muy esporádicamente cuando uno presiona el pedal si uno mantiene el pie apoyado en el pedal, está continuamente apoyado y ese rulemán gira de continuo y hace que el deterioro sea muchísimo más rápido. Y otra de las cosas que sucede, porque a veces no es solamente tener el pedal apoyado, hay gente que por una cuestión de tensión en su pierna además, no solamente lo mantiene apoyado sino casi medio presionado y eso hace que el embrague esté funcionando casi de continuo patinando por decirlo de alguna manera y nos encontramos con discos de embrague que a los 30 o 40 mil kilómetros ya están totalmente gastados. Entonces, lo primero que debemos cuidar y es una cuestión de acto reflejo es acostumbrarnos a tener el pie izquierdo apoyado en el piso hasta que llegue el momento de apretar el embrague. Bueno, hay circunstancias donde uno lo puede tener apretado o cerca por cuestiones de manejo, de tránsito y demás, pero el consejo es que la mayor parte del tiempo en que podamos hacerlo nuestro pie izquierdo esté apoyado en el piso del auto y no sobre el pedal del embrague. Y el otro consejo que también tiene que ver con esto, hay algunas veces que por ansiedad, por falta de paciencia, estamos en un semáforo y tenemos el pedal apretado a todo lo que da el pedal con el cambio opuesto. No tiene sentido que hagamos eso. Lo ideal sería que el auto esté en punto muerto y que ustedes coloquen el cambio cuando el semáforo se pone en verde y le da paso. Mantener el pedal apretado a fondo con el cambio opuesto esperando que el semáforo se ponga en verde para ir soltando el pedal y salir, también es un gasto innecesario de cada una de las piezas del embrague. Y es también un vicio de manejo que uno puede evitarlo simplemente tratando de educarse en no tener el pedal apretado en el semáforo o cuando uno está parado. Cuando el auto está parado, uno pone el punto muerto y el embrague no se toca. Estas dos cosas básicas hacen que el pedal del embrague prolongue su vida muchísimo más. Prácticamente no hay otra manera de cuidar el embrague. No lleva ningún mantenimiento. No tiene prácticamente regulación. Hoy la mayoría de los vehículos tienen un sistema hidráulico de comando que no se regula. Los que tienen cable, la gran mayoría tienen un cable autorregulable con un sistema de criqueras. En la medida que se va gastando el embrague y se necesita una regulación, el pedal hace un recorrido más largo, el cable hace también un recorrido más largo, la criquera mueve un diente y se autorregula para que siga funcionando bien. Y si todavía ustedes tienen un auto que tiene un cable de embrague regulable, bueno, periódicamente llévenlo al profesional que los atiende. Él va a ver si verdaderamente hace falta regularlo. Es un trabajo sencillísimo, no lleva más de 15 minutos. Se regula y ustedes van a tener el pedal en condiciones. Eso era lo que queríamos charlar hoy. Espero que les hayan sido útiles los consejos. Que tengan esto en mente cuando están manejando. Los que no han adquirido estos malos hábitos no hay problema. Los que sí lo tienen, bueno, probablemente esta charla los haga recordar que el embrague es una pieza costosa y que son dos maneras sencillas de poder cuidarlos. Como siempre les digo, estamos a su disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Les recordamos nuestros medios de comunicación. Nuestro teléfono fijo, el 473-9287. Nuestra línea de WhatsApp, el 223-523-7253. Nos van a encontrar en redes, tanto en Facebook como en Instagram. También allí se pueden comunicar con nosotros. Y en estas páginas van a encontrar consejos y tips sobre el mundo del automóvil. Y como siempre les digo, los medios de comunicación son variados y todos están a su disposición. Los despido entonces para una próxima emisión donde seguiremos charlando del automóvil y su tecnología. Gracias. Búscanos en Facebook. Allí nos podés encontrar como Ciudad Activa OK. Ingresar, darnos un me gusta y enterarte siempre de todas las novedades del programa. Acordate, en Facebook Ciudad Activa OK. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Michelli. Avenida Libertad 5.641. Colección Primavera-Verano en Cuenco de Agua. Talles del S al doble XL y en Jeans del 24 al 56. Cuenco de Agua. Constitución 7.314. Seguinos en redes. VIVI LA INCREÍBLE EXPERIENCIA DE DISFRUTAR DEL MEJOR CAFÉ. EURO CAFÉ TIENDA. Ahora también en Garay 1428 Casi Olavarría. Y como siempre en la esquina de Bolívar y Catamarca. Seguinos en las redes sociales. Vos ya nos conocés. Forero. Muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones. Tapicería propia. Materiales de primera calidad. Trabajos a medida. Forero. Vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. ¿Te interesa el automovilismo? ¿Y hubieras querido ir a la Fiesta Nacional del Automovilismo de Valcar si no pudiste? O quizás estuviste allí presente pero la querés revivir. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Allí nos encontrás como Ciudad Activa TV. Ingresás, te suscribís gratuitamente. Y podés entonces no solamente ver el de este año. Sino también los programas especiales de años anteriores de Ciudad Activa. Acordate, en YouTube Ciudad Activa TV. Queremos darle la bienvenida desde Fábrica Fadón. Aquí es donde nosotros elaboramos y fabricamos los productos y algunas de las cosas que nuestros clientes nos piden. Así que si ustedes gustan vamos a mostrarles un poquito. Hacemos un recorrido de lo que es la fábrica. Comenzando aquí en este depósito, nosotros aquí recibimos camiones grandes con mercadería. Y hacemos la descarga con el puente grúa. Entonces, desde aquí empezamos a ubicar los distintos materiales, las distintas placas. Para que después los cortadores puedan ir eligiendo y haciendo los cortes según los pedidos que tomen en el local. Tenemos una máquina aquí adelante que es la que primero utilizamos cuando son pedidos grandes o de pocos cortes. Una panelera horizontal que es muy práctica, realmente hace cortes muy continuos y repetitivos. También hacen cortes de distintas medidas según el operario vaya eligiendo. Y esto nos permite poder tener el pedido bien cerca a la hora de la entrega. Y podemos hacer una ubicación rápida con los fletes y demás. Después, bueno, ya comenzando con lo que es la fábrica, nosotros tenemos dos partes principales. Una que tiene que ver con la elaboración de madera y otra con los cortes pegados de canto y cortes con forma. Por lo tanto, cuando utilizamos pedidos de madera, se comienza por lo general, como cualquier carpintería, con el aserrado. Entonces, utilizamos sierras para tronzar de largo, sierras sin fin para cerrar a la medida conveniente. Siempre las maderas vienen en bruto y con una medida subdimensionada. Después nosotros fraccionamos y vamos elaborando. Algunos productos son contramarcos, zócalos, suplementos que se utilizan o se venden en el local de ventas. Y otros son los pedidos que hacemos a medida. Muchas personas necesitan cambiar una pieza, una madera, una parte de puerta, de umbral. Bueno, nosotros lo cortamos, lo cepillamos y le hacemos la madera a la medida o la forma que la persona necesita para hacer el arreglo. Así que, por un lado tenemos esta parte que cuenta con la sierra, el cepillo, la garlopa. Y la moldurera, que es una máquina que tiene distintos motores. Son ocho motores combinados. Esta la utilizamos mucho para hacer molduras distintas, ya que podemos, tiene la nobleza de que uno, una vez que la programa, la madera entra en bruto. Y después a una velocidad de entre 8 y 10 metros por segundo, sale una moldura terminada. Y a veces, dividida, salen dos molduras terminadas a la vez. Esto es lo que tiene que ver con maderas y cosas en cuanto a elaboración de madera. Después, en cuanto a corte, tenemos otra seccionadora. Y la seccionadora de mesa o carro. Esta máquina nos permite hacer no solamente cortes a medida, sino que también a veces podemos hacer otros trabajos, como espigas, cortes inclinados, con formas, con plantilla. Así que esta es la parte interna en donde hacemos los cortes de los pedidos. Recibimos los pedidos, se optimizan para un mejor aprovechamiento de la placa y los cortadores, siguiendo el plano de esa optimización, hacen los cortes en estas máquinas. Después, algunos van con pegado de canto, terminaciones de los bordes. Esos pasan para la otra sección, donde está la enchapadora. Nosotros utilizamos una pegadora de cantos de PVC. La pegadora es automática, pega los bordes, los refira, los retestea y sale el producto terminado, listo para que el carpintero o el aficionado pueda armar su trabajito o su mueble. Después, además de esto, hacemos otro tipo de trabajos, más manuales o artesanales, que tienen que ver con cortes con forma o pegados especiales. Esos los hacemos a mano, según la necesidad del trabajo. Tal vez es una ventaja que podemos ofrecer, ya que muchas veces las personas o otras carpinterías o empresas no hacen trabajos a manos o a medida. Entonces, nosotros le ofrecemos eso al cliente. Si nos trae una plantilla, le podemos hacer el trabajo que necesite. Cortes con forma, círculos, tapas de mesas regruesadas, que ya le dan una importante vista. Y así podemos ir ofreciéndole distintos trabajos a las personas. Esta máquina, el tupí de carpintero, es una máquina muy utilizada, ya que nos permite combinar las herramientas ofrezas, de manera que podemos copiar o hacer molduras de distintas formas. Y de esa manera podemos imitar el trabajo que la persona necesite, como también podemos elaborar distintos modelos de contramarco, isócalos o molduras de terminación. Tiene una ventaja, el eje se inclina mediante un motor accionado y también tiene un alimentador mecánico. Entonces, nos permite hacer distintas combinaciones de molduras y eso nos permite poder, eventualmente, cubrir cualquier necesidad que traiga una persona con una moldura especial, rara o muy antigua. Con lo que tiene que ver con las placas, que el mercado hoy en día está exigiendo mucho, estamos avanzando a medida que el gusto del cliente va decidiendo. Hoy en día se utilizan muchas distintas texturas y colores en lo que es placas de melamina, como también se están utilizando muchas placas de tablero, tableros en eucaliptos, grandis. Se usa mucho el MDF para algunos trabajos de laqueado. Y bueno, nos vamos adaptando, los modelos van cambiando, siempre hay diseños nuevos que van con el estilo que hoy en día se utiliza. Tenemos una variedad de aproximadamente 69 tipos de colores, texturas y diseños en melaminas y enchapados. Y también, como mencionaba, los tableros, fenólicos, placas de OSB, estructurales. Son productos que hoy en día la gente utiliza para todo tipo de trabajos y arreglos. Bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes un poquito lo que es el proceso y el trabajo que hacemos aquí en Fábrica Fadón. Así que con gusto los esperamos. Cualquier consulta que tengan, si desean saber qué es lo que les conviene, qué material, cómo lo pueden hacer, bueno, los esperamos acá, tanto en el local de ventas, que se encuentra aquí en 12 de octubre, 4787, como aquí a la vuelta en la fábrica y depósito, José Marti 445. Con gusto les vamos a mostrar los diferentes productos que tenemos hoy en día. También nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram, en arroba fábrica Fadón y también nos pueden seguir por Facebook con la misma dirección. Con gusto allí responderemos o también nos puede redireccionar a nuestro WhatsApp empresa. Hágalo usted mismo con buena madera. Fábrica Fadón se lo prepara. Con ahora 12, ahora 18 y también con Mercado Pago. Fábrica Fadón, 12 de octubre, 4787. Sibiero Óptica. Lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par. Anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Sibiero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483, 1439. En amoblamientos y mármoles, María Marta. Más de 50 años de experiencia en la industria marplatense para brindarte el mejor asesoramiento y la más alta calidad. Victoriano Montes, 9 de julio, 477-5846. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre. Un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos FAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rausso y Garay. Teléfono 223-628-4733. Llegamos al final de Ciudad Activa. Ha sido un placer para nosotros volver a encontrarnos con ustedes como lo hacemos cada semana. Les proponemos entonces volver a encontrarnos dentro de 7 días en esta misma pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!